de la ciudad de Bucaramanga expresaron su inconformismo por la propuesta de aumento en el salario mínimo del año 2017 representantes de la central unitaria de trabajadores se retiraron de la mesa de negociación si el gobierno nacional decreta la propuesta de los empresarios para el aumento del salario mínimo en el 2017 serían 1.539 pesos diarios los que subiría el salario de los colombianos 1.500 pesos no alcanzan para nada porque es que todo sube todo todo está todo sube muchísimo entonces de manera de que eso para qué va a alcanzar ni siquiera ni para el transporte no no alcanza para nada que ni siquiera es un huevo porque ya vale 350 serían 46 mil pesos mensuales el aumento del salario mínimo es decir el 6.7 por ciento yo pienso que esos 46 mil pesos no alcanzan ni para que uno se desplace en buses mire nomás usted que le suben 46 mil pesos si el IVA a la canasta familiar va a 10 al 19 por ciento ponga usted a pensar si va a ser un mercado le toca antes sacar de su bolsillo para poder ajustar a la canasta familiar representantes de la cut se retiraron de la mesa de negociación por considerar injusto e incoherente el aumento que propone el gobierno nacional y los empresarios por ahora la central unitaria no va a participar de la reunión con el argumento de que no podemos seguir legitimando estos espacios cuando el gobierno habla de austeridad habla de un apretón económico pero nos impone una reforma tributaria vuelvo y digo que afecta a los más pobres que afecta al pueblo a la clase trabajadora en el transcurso de esta semana se espera que el gobierno nacional decrete el aumento del salario mínimo legal vigente